Buenas, estamos desarrollando el video para el trabajo de coda, de viticinicultura. Vamos a hacer una coda en estas barras, que está conformada por cuatro cargadores por brazo, en la parte superior. Como estamos en un terreno de camber, la parte superior va a tener más cargadores, porque va a ser más fácil cosechar. Y van a quedar ocho por este lado, y por la parte inferior o más alta del terreno van a quedar seis cargadores, o sea, tres cargadores por brazo. Ahora estamos jugando la parte baja y estamos eligiendo los cargadores que vamos a dejar. O sea, en este brazo vamos a dejar tres. Ya elegimos uno, que es el primero, que está acá, que tiene cinco yemas, un cargador que tiene una madera madura y un grosor suficiente. Además, vamos a limpiar el resto del material, que nos puede estar molestando para la elección de la siguiente cargadora. Entonces, como en este brazo tenemos que dejar tres, ya tenemos uno acá, que lo hizo la compañera antes. Vamos a limpiar. Tenemos este, el siguiente, y nos quedaría limpieza y buscar el último cargador. Para trabajar en la parte baja, se utiliza este caballete, pero al moverlo y a estar cambiándonos de puesto, nos genera un 25% de falta de efectividad, o sea, más tiempo de cosecha. Es por eso que se prioriza la parte alta. Vamos a elegir el siguiente. Que puede ser este o este. Vamos a elegir este de acá arriba, porque estamos cerca de la planta y este de la punta ya se nos aleja. Vamos. Vamos a limpiar. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, y cortamos. El predio contaba con 400 hectáreas de vides, en el cual tenían 18 variedades, tales como Allison, Timco, Arraquince, entre otras. Y para pisco, como Pedro Jiménez y Moscatel de Alejandría, para obtener buenos rendimientos para la próxima temporada. Antes de la poda, ellos mismos realizan un análisis de yema, para ver su fertilidad. Se busca un 90% o más en algunas variedades. Con respecto a cosecha, se espera un estimado de 4.000 cajas por hectárea. También se espera 35 vallas por racimo aproximadamente. Se va a empezar ahí. Entonces ahí está la primera vez. 1, 2, 3, 4, 5, y hay que cortar ahí. En temas de fertilización, luego de que el 50% de la cosecha esté hecha, antes de que entre el período de dormancia, aplican nitrógeno y también un regulador de crecimiento, como el kelpac o dormex. En el predio, también se contaba con presencia de enfermedades, como el oidio y plagas, como trip de California y chanchito blanco. Son más grandes del brazo, para evitar que la parra se extienda mucho. Porque sí podríamos tener un cargador, pero está muy lejos ya del tronco. Entonces, para que no se toquen unas con las otras, vamos a eliminar los camadores, para ver prioridad a donde está más cerca. Para asegurar que la próxima temporada existan cargadores y que la planta no se extienda tanto, tenemos que buscar pitones, que son unos pequeños brotes que vamos a dejar con una sola yema, para que este brote pueda ser un agocarto. ¡Suscríbete al canal!